¿Qué pasa con la Padula? Los equipos que jugó, no hay que quitarle mérito, cada jugador es importante en su lugar y bueno, hoy por hoy la Padula también es importante en la selección peruana y obviamente Luis Suárez es importante en la selección de Uruguay. Cusqueño ya más que nada, hace nueve años que estoy aquí en el Cusco, así que la verdad que contento con la gente, con la ciudad, con el club, identificado con la institución, con el Cusco también, así que bueno, me considero más un cusqueño. Digo, ¿qué era? Siempre me pongo, tengo la camiseta ahí de Perú, me la regaló Joel Herrera, Retamoso cuando estuvo también me regaló la camiseta de la selección peruana, es muy linda y bueno, vamos a estar apoyando al equipo. La selección peruana está compitiendo de nuevo por ir a un mundial, eso hay que valorarlo también, antes en otros años esta situación no se daba, así que ya clasificó mundial, Copa América también y bueno, estamos a dos fechas, hay que tener fe y bueno, Dios quiera que se puedan dar los resultados para que Perú nuevamente esté en el mundial. Gareca revolucionó el fútbol peruano, el que no lo acepta, la verdad que es increíble, después de 36 años que pasaron con Gareca, la selección volvió a estar en los primeros planos, a competir, como lo dije antes, volvió al mundial, la Copa América siempre estuvo en el tercero, cuarto lugar, jugando finales, la verdad que nos tenemos que sacar el sombrero con lo que hizo en estos años el profe Gareca, vamos a prepararnos lo mejor posible, pero los nervios van a ser los 90, 95 minutos que duren los partidos y nada, alentando, alentando a que la selección peruana pueda sacar un buen resultado. Un empate sería buenísimo porque después se podía jugar contra Paraguay y ganar acá y está en el mundial, así que esperemos que salga lo mejor, si se puede los tres puntos, obviamente, mucho más contento. Arriba Perú.